Hola a todos, este vídeo está dedicado al termostato del termocalentador de agua, del boiler. Más de uno me habéis comentado alguna cosilla, he dedicado otros diferentes vídeos al tema del termostato, pero bueno, en este vamos a ver el esquema que lleva serigrafiado el termostato, vamos a interpretar el mismo y que sepáis distinguir cada símbolo, qué es lo que significa. Lo primero a comentar, una última cosa que me preguntasteis en un vídeo y es el termostato está colocado en el termo, ¿cómo saco el mismo? Pues sencillamente la mayoría, por no decir casi todos, salen extrayéndolos. Lleva una especie de muelle en la parte interior, esto iría conectado, colocado en el tubo, entonces sencillamente soltando los cables, sí que os digo que dibujéis los cables en un papel, los marquéis como van, hagáis alguna foto, estos tres métodos a mí me suelen ser de bastante utilidad y a la hora de volver a recolocarlo, pues siempre nos olvidamos dónde va un cable o dónde tenía que ir. Entonces, si habéis sacado algunas fotos y lo habéis dibujado en algún papel o marcado los cables, pues os será de mucha más ayuda. Pues nada, a la hora de tener que sacar el termostato, pues sencillamente estiraríamos, una vez sueltos los cables, del mismo y una vez pasado el muelle que lleva, cesaría la presión que realiza el mismo contra el tubo, por lo tanto saldría toda la varilla, podéis cambiar el mismo. Ya digo, de este tema tengo otros vídeos que podéis ampliar si queréis más información. En este caso vamos a ver que este termostato lleva un esquema, lleva una serigrafía aquí marcada, os he dibujado totalmente lo mismo en un papel, por lo tanto lo vamos a ver mucho mejor que no lo veríamos aquí. El termostato tiene los dos cableados de entrada, la parte regulable que regularía la temperatura a la que saltaría el termostato, la parte de salida con los dos cableados negros y un tema que muchas veces no conocemos o no tenemos en cuenta y es que internamente llevan un termostato rearmable, que sería este de aquí, que en el momento de saltar saldría un pirulillo rojo, saldría una pequeña punto o varilla roja, aproximadamente hacia afuera y nos estaría indicando de que ha saltado el termostato de protección interna, que se ha sobrecalentado el horno. Hemos pasado el rango de funcionamiento del aparato, por lo tanto esa varilla si la rearmamos volvería a calentar, pero ojo, si os ha saltado esta varilla, este indicador de termostato de seguridad es porque vuestro termo se está sobrecalentando. Lo más probable es que tenga cala acumulada, sarro acumulado en el interior o que el propio termostato se haya meriado, eso ya hay que determinarlo. Lo dicho, muchas veces cuando salta es por cal en el interior del depósito, por lo tanto hay que desmontar y limpiar. Pero bueno, cometido en el vídeo, vamos a ver el esquema, que es lo que nos interesa. He dibujado el esquema en un tamaño un poco más adecuado para que lo podamos ver bien y lo que tenemos es los terminales del 1 al 4. Nos indica con una flecha en la serigrafía del aparato cuál es la entrada, que son los terminales 1 y 2. Y con una flecha de salida, cuáles son los terminales de salida, el 3 y el 4. Tenemos que del terminal 1 va un contacto con el termostato regulable, que sería todo este conjunto, al terminal 3. Por lo tanto, si nosotros midiéramos continuidad entre el terminal 1 y el terminal 3, tendríamos un contacto abierto o cerrado. Tenemos el contacto del 2 al 4, que da otro contacto de salida. Lo mismo, podría estar abierto o cerrado según como esté esta escala. Ahora, cuando nosotros regulamos la varilla de la temperatura y abrimos, se nos tocan abrir los dos contactos, los dos a la vez. Por lo tanto, no tendremos continuidad ni 1-3 ni 2-4. Tenemos que tener los dos circuitos abiertos. Y en el caso de que nos haya saltado el termostato rearmable, lo único que corta es el circuito 2-4, ya que tenemos el termostato regulable y el termostato de seguridad colocados en serie. La protección térmica colocada en serie. Por lo tanto, si comprobamos el mismo, tenemos continuidad 1-3, pero no tenemos 2-4, es porque ha saltado el termostato de seguridad. Recordaros que los dos contactos son regulables, por la rueda que tenemos de ajuste de temperatura, y que el aparato nos dice en la serigrafía que funciona a 16 amperios de 230 voltios. Por lo tanto, 230 voltios, como mucho, puede aguantar 16 amperios. En más de 16 amperios correríamos el riesgo de que se quemasen los cables. Pues nada, espero que sea complementario a otros vídeos que he realizado sobre el tema del termostato, que os sirva de ayuda, y a la hora de comprobarlo, lo tengáis un poquito más claro, sobre todo a la hora de interpretar el esquema que tenemos serigrafiado. Lo dicho, que os sirva de ayuda, un saludo para todos.